Productos Conecte, productos que aumentan tu espacio. Practiclosset, modelo K101, ideal para closet de 1.30, expandible a 1.40, 1.50, 1.60 y hasta 1.70 m2. Esta es la imagen de Practiclosset. Practicón, ahorro espacio para baño, ideal para maximizar el espacio en tu baño, muy fácil de almacenar sin herramientas, recubierto con cintura electrostática, que le da mayor duración y calidad. Es práctico, decorativo y durable. Otros de nuestros productos son el Ganespacio, que es una repisa multiusos, el Practicolgador, que es un colgador con múltiples usos. La Practicalza, que es una zapatera, ideal para 12 zapatos y muy fácil de armar también sin herramientas, ajustable a cualquier tipo de calzado. 5 y 6 productos conforman nuestra gama de productos Conecte. ¿Quién no quiere tener un Conecte en casa?